9 ¿Estás? Es el antiguo viaje ¿Alguna vez viajaste en el tren de las sierras? Hoy te voy a mostrar cómo es un viaje en el tren que va desde Alta Córdoba hasta Valle Hermoso. Acompáñame. Los días viernes, sábado, domingo y lunes son seis frecuencias las que hay. Tres que salen de Valle Hermoso y tres que salen de Córdoba. Después los días martes, miércoles y jueves son cuatro frecuencias. Dos que salen de Valle y dos que salen de Córdoba. Si viajás desde donde empieza el recorrido hasta el final, es decir, vas desde Alta Córdoba hasta Valle Hermoso, el precio del boleto es de 53 pesos. Igualmente, el precio varía según desde donde te subís hasta donde te bajás. Pero en resumen, podés viajar por Córdoba por 53 pesos. Hoy elegí venir en tren, primero porque es económico y nos gusta. A mí me gusta y a mi hermana con la que vengo también. De otra forma no se puede. Esto es solo recreativo. No es útil para la sociedad. Soy de Buenos Aires, de Partido de la Matanza. Estoy acá en este momento de vacaciones. Así que ir disfrutando y yendo en el tren, básicamente porque me gusta. Me gusta. No tengo tiempo, no tengo horario. Así que me gusta ver el paisaje. Llegamos a La Calera. Acá el tren para unos minutos, así que pueden bajarse a tomar aire o ir al baño. Si tengo que viajar a Córdoba, a lo mejor en vez de ir en cole, capaz que me voy en el tren también. Más lindo el paisaje y es más económico. Un poquito más lerdo, pero sin apuro. Basear en tren es una delicia. Es una delicia. Aparte de ir despacio y observando toda la naturaleza del lugar, de las sierras. Si te dio hambre a mitad del recorrido, en Casa Bampa hay vendedores ambulantes que venden torta, pastelito, torta frita, varias cómigas típicas de Córdoba para disfrutar en el paseo en tren. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en Casa Fush, una de las estaciones a mitad del recorrido. Es uno de los lugares más transitados porque tiene al lado el embudo del dique San Roque y además el nuevo puente Juan Manuel de la Sota. Acompáñanos para más. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos a Santa María de Punilla, donde la gente sigue disfrutando el recorrido. Próxima estación, Cosquín. Estamos en el tramo final, la última parte que recorre el tren. Vamos a averiguar cuáles son las distintas experiencias de los pasajeros. Yo específicamente estoy muy conforme con todo, con el personal, con el tren. Obviamente que para mí creo que hay que mejorar son las vías. Estuvieron mucho tiempo inactivas, yo sé que están mejorando, que están reactivándolas. Pero entre todo, a lo que se cotiza el tiempo y el valor es muy económico, entonces no me puedo quejar. Y a mí me gustaría usarlo al tren para ir al centro de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Como hay en tantas ciudades que uno usa los trenes. Debería haber muchas más paradas y mayores frecuencias para poderlo disfrutar de otra manera. Y poderlo usar para ir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. No, por ahora son viajes cortos, es lindo, sentadito, es cómodo, los asientos son lindos. Lo que pasa es que un viaje largo sí ya se necesitaría más comodidad. El asiento que sea más cómodo para viajar más horas, ¿no? Llegamos a Valle Hermoso, que por ahora es la última parada del recorrido. Se están haciendo pruebas piloto para que el tren llegue a la cumbre. Si querés tener más información, podés acceder a la página de Trenes Argentinos.